Es arte guapo que pasa gente, por fin nos traigo a Aleblank, que es un campeón que me pedís mucho también, por fin la tenéis aquí, ya sabéis que en esta guía os explico las habilidades, cómo se maximizan, los objetos que se compran con ella, sus counters, etc, etc, algún que otro consejillo que os pueda dar así rapidillo que se me ocurra, es un campeón bastante difícil, es de dificultad 3, pero bueno, con práctica pues se hace bastante fácil yo creo. Deciros antes de seguir que agradezco de corazón los likes y los comentarios, de verdad que los agradezco de corazón, y dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, y ya sabéis que en la descripción tenéis las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter como de Instagram, de mi canal. Así que nada chicos, vamos a gozar de la guía, estas son las habilidades con Aleblank, vamos a empezar con la pasiva, imagen especular, cuando Aleblank baja del 40% de vida se hace invisible durante un segundo, y crea una imagen de sí misma que no inflige daño y dura hasta 8 segundos. Y imagen especular tiene un minuto de enfriamiento. ¿Veis? Como veis aquí pues ha hecho una copia de ella, de ella misma. Y bueno, y la copia lo bueno que tiene es que se puede controlar utilizando el Alt, como pone aquí imagen especular, puede controlarse manteniendo pulsado la tecla Alt y usando el botón derecho del ratón. O sea, sé que si hacéis a la copia que se mueva de manera rara, en plan le dais a Alt y a lo mejor os movéis así, porque la copia siempre va en línea recta, sin más. A lo mejor lo que podéis hacer es vosotros ir en línea recta y mover a la copia, como si fuerais vosotros mismos. Así la gente cree que tú eres la copia, y en realidad no. O le tiran todo a la copia, que muchas veces pasa, que a lo mejor hasta estunean a la copia y todo, y le tiran todo, y de repente no eres tú, sales tú de la maleza y dices, jajaja, cómeme lo que viene a ser las pelotas. Bueno chicos, luego está la Q, sello de malicia, Leblanc proyecta un sello que inflige 150 más el AP que tengáis de daño mágico, y marca el objetivo durante 3.5 segundos. El sello explota al dañar al campeón marcado con una habilidad e inflige 150 más el AP que tengáis de daño mágico. Y es tan simple como que la Q es esto, pum, tira esto, y queda marcado el campeón enemigo. O sea, sé que si yo tiro a la Q y de ahí la W, pum, explota. Luego está la W, distorsión, Leblanc se desliza hasta una ubicación objetivo e inflige 200 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos a su destino. Durante los siguientes 4 segundos puede activar distorsión de nuevo para volver a su ubicación actual. Lo que hace es esto, ya está, salta. Y si volvís a darle a la W, volvís al sitio al que estabais. Por ejemplo, lo que voy a hacer es eso. Lo que hice antes, tiro la Q y luego a lo mejor aprovecho la W para activar la Q y me vuelvo. Es activar la W dos veces, una para saltar y otra para volver. Luego está la E, que son cadenas etéreas. Leblanc lanza una cadena que atada a la primera unidad golpeada, inflige 120 más el AP que tengáis de daño mágico y otorga visión verdadera del objetivo. Si el objetivo permanece encadenado durante 1,5 segundos, Leblanc lo inmoviliza durante 1,5 segundos e inflige 180 más el AP que tengáis de daño mágico adicional. Por ejemplo, si hay un timo oculto en la maleza y le das con las cadenas, se queda encadenado y al rato se stunea. Y así pues le veis. Esta es la E en un campeón. Es como funciona, tiene este alcance y entonces tú le das. Queda encadenado, tiene todo este rango. Y si el objetivo, el enemigo, no se sale de ese rango, o sea, si no se sale del círculo, al final queda encadenado sí o sí. O sea, lo stunea. Esta es la R, Mímica, cadenas etéreas. Vale, aquí pone cadenas etéreas porque fue la última habilidad que usé. Os voy a leer la última como tal, que se llama Mímica. Leblanc compió su habilidad más reciente y la vuelve a lanzar. La imitación del sello de Malicia y cadenas etéreas, por ejemplo, el sello de Malicia era la Q y las cadenas etéreas era la Lai. Inflige 210 más el AP que tengáis de daño mágico más 420 más el AP que tengáis de daño mágico de la marca y la inmovilización respectivamente. La imitación de esta opción inflige 450 más el AP que tengáis de daño mágico. Vale, es tan simple como que imaginaos, yo tiro una Q. Pues con la ulti, yo tiro la Q y como ha sido la última habilidad que he utilizado, con la ulti puedo utilizar otra de la Q y explota. Y encima vuelve a crear un sello. Por eso mismo está muy rota la Q junto con la ulti. Porque a lo mejor tú tiras la Q, tiras otra vez la ulti y luego la W. Y digamos que es como que hace tres explosiones. Y es muy fácil darlo porque es tan simple como hacer así, así, tal, y encima vuelves con la W. No sé si ahí lo que he hecho ha sido tirar la Q, tirar otra vez la ulti, que ha sido como la última habilidad fue la Q. Pues en mi ulti tengo la Q. Así que lo que he hecho ha sido tirar la Q, tirar la ulti, que era una Q, ha explotado el primer sello de la Q. Y entonces he tirado mi W para romper el segundo sello de la Q, o sea, de la ulti. Tan simple como esto, la Q, la ulti y luego la W y vuelvo a mi sitio. Es tan simple como eso. Luego hay varios combos, como por ejemplo, yo que sé, pues te lanzas la W más la E. Hay un campo de minions a lo mejor y el enemigo se cree que no vas a llegar y tal, y de repente saltas y le tiras las cadenas. Vuelves y sigue encadenado. Eso es uno de los combos, ¿vale? Es de los más utilizados. Pues parece una gilipollez, pero claro. Así la stun ya sí o sí, entonces ya aprovechas, ¿ves? Y aprovechas a lo mejor porque es la Q junto con la ulti. Luego hay otros combos, como por ejemplo la W, W y ulti, que es saltas una vez y gracias a la ulti saltas otra. Sigues dando a los enemigos y que es lo bueno, que al utilizar la W, tú puedes volver a la W. Por eso mismo se te marca la segunda W, o sea, se la ulti cohe en rosita. Para que sepas cuál es, a qué W volverías, os comento. Yo tiro una W y es amarilla, tiro otra con la ulti y es rosa, o sea, sé. Amarilla, rosa, y si le doy otra vez a mi W primera, voy a la rosa, a la amarilla. Y si le doy con la W, y si le doy a la ulti, vuelvo a la copia rosa. Es que me lío con los nombres, coño. Vale, es tan simple como le doy a la ulti y tal, le doy a la W, pa. O si le doy a la W y directamente aparezco aquí, o aquí, si le tiro la ulti. No sé si me habéis entendido. Es facilillo, ¿vale? Vale, todas las habilidades copiadas, todas las mímicas de la ulti salen en rosita. Así que más o menos os podéis hacer a la idea. Deciros también que la W salta paredes, ¿vale? Podéis saltar la pared con la W así. Y lo bueno que pasa es que como tienes otra ulti, pues puedes rápidamente hacer así. Daís de hostias y volvéis. Podéis utilizar la W como guard para ver si hay un enemigo. A lo mejor saltas a que haya enemigos y dices hostias, y vuelves. Porque te cagas y eso, aprietas el culo y casi tragas la silla. Y entonces pues vuelves. Lo bueno de Leblanc en early game es que es muy fácil para ella dar básicos. Pensad que es un campeón de distancia. Y además, quieras que no, tiene bastante alcance. Es muy fácil dar uno o dos básicos así. Vas farmeando, de repente te acercas, le das un básico. Sigue farmeando, le das otro básico, tal. Sigue farmeando, a lo mejor una Q ahí. Sigue farmeando, luego la W vuelves y sigue farmeando. Y le das básicos así, ¿vale? Lo que se suele hacer con Leblanc es jugar muy agresivo al principio. Hay mucha gente que se sube de primera a la W y lo que hace es saltar, hacerle daño y seguir jugando con él. Hay mucha gente que de primera se sube la E que diga. ¿Por qué? Porque si eres capaz de darle con la E, puedes irle dando básicos, jugar con él y cuando esté inmovilizado, seguirle dando básicos. A lo mejor le tiréis, ¿cuántos? 6, 7 básicos. Y ya le dejas Gessie muerto. Pues hay mucha gente que a nivel 1 se sube también la E en vez de la Q. Así es como se maximizan las habilidades de Leblanc, ¿vale? Se maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Y evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 la R y al nivel 16 la R y eso con cualquier campeón. Y sí que es verdad que al nivel 1 hay gente que, como os dije antes, se sube la W o se sube la Q o incluso se sube la E, como os comenten en lo de las habilidades. Pero bueno, se suelen subir al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Con Leblanc, vamos a empezar, dominación, electrocutar. Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos hace que infligas daño adaptable adicional. Daño 30 a 180 más 0,4 de DA, daño adicional, daño de ataque que digas adicional. Y C más 0,25 de PH. PH es poder de habilidad de daño, enfriamiento de 25 a 20 segundos. Eso está muy bien porque Leblanc, como os dije, en las habilidades es muy fácil dar una hostia, entrar con ella, tirar habilidades y salirte, pero incluso en un segundo. Es súper fácil usarla en cuanto a eso. Y encima le cae un rayo del cielo al enemigo con electrocutar. Así que oye, te mete leas de hostias y cae un rayo del cielo. No hay más. Luego, impacto repentino, se usa por eso mismo, porque después de salir del sigilo de algún deslizamiento o salto, el de la W Leblanc, por ejemplo, infligir daño a un campeón te otorga 4 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Después está colección de globos oculares. Es que odio leer esto, es que me hace largo. Colección de globos oculares, a participar en un asesinato o asistencia contra campeones o guardianes, obtienes una bonificación atable de 0,6 de daño de ataque o de 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Espérate que tengo la garganta. Lo siento mucho. Cuando completas la colección de 20 globos oculares, obtienes una bonificación atable de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad. O recoger 2... Y esto ya sí. Recoges 2 globos oculares por asesinato de campeón, 1 por asistencia y 1 por eliminación de wards. Por eso mismo también Leblanc se juega al final con el cosito este, con lente del oráculo se llama. Después está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, lo cual es muy fácil porque es que tiras todas las habilidades en 0, y luego hay una acumulación. Las acumulaciones de cazas recompensas se consiguen la primera vez que logres una asesina a tu asistencia de cada campeón enemigo. La colección se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto. Luego se coge con ella brujería, banda de mana y trascendencia. Banda de mana, golpear a un campeón enemigo con una habilidad, aumenta permanentemente tu mana máximo 20 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana adicional, restauras un 1% de mana que te falte cada 5 segundos de enfriamiento 15 segundos. Ya sabéis que Leblanc es una campeona que puede estar tirando habilidades de continuo, así que banda de mana es obligatoria con él. Y luego está trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable de 1,2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad, lo cual le viene fenomenal y después en estas chiquititas pues tenemos en ataque de fuerza adaptable, en flexible fuerza adaptable y en defensa se suele coger resistencia mágica porque como se juega mid, bueno también se puede jugar Top, Leblanc, que no lo he dicho, se puede jugar Top, pero se juega siempre mid, así que Top no lo juega ni puto Peter, pero se puede. ¿Qué pasa? Como juegas casi siempre mid, pues se suele coger resistencia mágica porque suele ir contra otro AP. Si vas contra un AD como Zed o tal o no, o similar, pues a lo mejor te pillas armadura. Pero si no sabes qué pillarte o no sabes contra quién te va a tocar exactamente o ves que el equipo enemigo es tanto AP como AD y demás, pues mira, te pillas vida y ya está. Como siempre os digo. Y bueno chicos, estos son los objetos más utilizados en el meta actual. Con Leblanc os comento un poco. Poción de corrupción. Empieza con esta poti. ¿Por qué? Os la voy a leer. Limita un tiempo de poción de curación. Activa única. Consume una carga para recuperar 125 de vida y 75 de mana durante 12 segundos. 12 segundos es bastante tiempo. ¿Qué pasa también? Que otorga toque de corrupción. Durante ese tiempo contiene un máximo de 3 cargas y se rellena al visitar la tienda. Lo bueno de este objeto es que tú estás en línea y tienes 3 pociones de estas. Te curas bastante, ¿vale? También te curas de mana, lo cual está perfectamente en buen amazo. Y encima tienes toque de corrupción. Encima al volver a base se vuelven a regenerar las 3 pociones. Y tiene toque de corrupción. Los hechizos y ataques de daño queman a los enemigos, a los campeones enemigos. E infligen 15-30 de daño mágico durante 3 segundos. La mitad de daño en el caso de hechizos de efecto en área o de daño prolongado. El daño aumenta según el nivel del campeón. Poción de corrupción se puede usar incluso con la vida y el mana completos. Eso es algo que no sabe la gente. Pero bueno, no se suele usar cuando tienes toda la vida y todo el mana llenos. Pero aún así, si ves que vas a matar al de mid, por ejemplo, al campeón. Pues entonces activar poción de corrupción porque encima le quemáis con habilidades. ¿Y qué es lo bueno? Que los hechizos y ataques de daño queman a los campeones. Por eso mismo está tan roto. Leblan, como os dije, las habilidades es muy fácil estar golpeando con ella a básicos. Pues si tienes poción de corrupción, te la activas, le das básicos. Y como le des 4 o 5 básicos seguidos, le jodes totalmente. Por eso mucha gente, como os dije, se sube, se maximiza la E. Por eso mismo. Porque con el stun es, te pones a darle. Y tocan las bolas a tres manos. Botas de hechicero. Son las que se suelen pillar. Penetración mágica. Y luego está Morellonomikon. Vale, aquí cambia un poco la cosa. Porque el Echo de Luden últimamente se está comprando como último objeto. Echo de Luden, hay mucha gente que se pilla Echo de Luden al principio. Porque es bastante agresivo con el Echo de Luden. Y hay otra gente que se empieza con Morellonomikon. Porque el Morellonomikon lo que tiene, además de que te da 70 de poder de habilidad y vida. Lo cual la aguantas un poquito más. Da 15 de penetración mágica y da heridas graves. Esto está hecho heridas graves. Lo que hace es que toda curación que reciba el campeón enemigo al que acabas de golpear. Digamos que se reduce. Ya sea regeneración de vida, curación que le haga una Soraka, un support que cure como son a Soraka o demás. Todo se reduce. Toda curación se reduce durante esos tres segundos. Así que si está tomando incluso pociones, pues se reduce su curación. En cambio, Echo de Luden lo que hace es 90 de poder de habilidad, 600 de mana y 10% de reducción de enfriamiento. La pasiva única, Prisa, este objeto obtiene un 10% más de reducción de enfriamiento. Y pasiva única, Echo. Acumula cargas al moverse o lanzar hechizos. Comete cargas. Además, el siguiente ataque que alcance y daña a un enemigo consume todas las cargas y inflige 100 más 10% del daño de habilidad. De poder de habilidad, que diga, lo siento. De daño mágico adicional a un máximo de cuatro objetivos. Por eso mismo, Echo de Luden ahora se está utilizando un poco como último objeto o similar. Pero os aconsejo que si estáis dándole una paliza al mid, pero una paliza, lo que la gente suele hacer es pillarse capítulo perdido de primeras. Porque el capítulo perdido lo que hace es, te da 300 de mana. Y encima, al subir de nivel, se recupera un 20% del mana máximo durante tres segundos. Lo cual está muy bien, si estás usando muchísimas habilidades de continuo y estás reventando al campeón, capítulo perdido a lo mejor te puede venir bastante bien comprártelo al principio. Y luego, pues a lo mejor ya Echo de Luden después del capítulo perdido. Pero eso ya como vosotros veáis, ¿vale? Yo os voy a decir la build más utilizada. Y también, vamos a ir ahora con reloj de zonias. Reloj de zonias. Imagínate que os toca un AD, ¿vale? Un talon, un Zed o campeones que sean de daño de ataque. Lo que se suele hacer también es, si os están jodiendo mucho, si os están golpeando mucho y no aguantáis y demás, pues os compráis brazaleta a buscadora, ¿vale? Que lo que hace es asesinar a una unidad, otorga 0,5 de armadura y de poder de habilidad adicionales. Se puede acumular hasta 30 veces. Por eso mismo, o bien se empieza con capítulo perdido, o bien se empieza con orbe del olvido, que además te da vida, y poder de habilidad, o también se empieza con capítulo perdido. Así que ya sabéis, brazaleta a buscadora, capítulo perdido, que es esta, o sea, sé. Mira, la voy a poner aquí, para que os sea más fácil diferenciarlas, ¿vale? Capítulo perdido, o brazaleta a buscadora, o orbe del olvido. Pero bueno, yo os voy a dejar la build más utilizada, tal y como está ahora en el meta actual, que es esta de aquí. Reloj de zonias, 75 de poder de habilidad, 45 de armadura y 10% de reducción de enfriamiento. Lo bueno de esto es la activa única, que se llama Stasis. Una vez activas la habilidad, te vuelves de oro, y no puedes ni hacer nada, ni nadie puede hacerte nada, ni tus amigos te pueden curar, ¿vale? Te haces inmune a todo. Y no, tampoco puedes utilizar sumones, ni destello, ni hostias. Durante 2,5 segundos. Después está bastante vacío, que te da 70 de poder de habilidad, y como pasiva única, disolver, te da más 40% de penetración mágica. Que está bastante bien, así lo que hace la penetración mágica es ignorar en parte la resistencia mágica que pueda tener un enemigo. Luego está Sombrero Mortal de Rabadon, que lo que hace es 120 de poder de habilidad, que es un montón. Y encima la pasiva única se aumenta un 40% el poder de habilidad, lo cual es ya a lo bestia. Y por último ya pues eco eluden, como os comenté antes, se hace con capítulo perdido, y te da 90 de poder de habilidad, 600 de mana, 10% de reducción de enfriamiento, y la pasiva única, prisa. Este objeto obtiene un 10% más de reducción de enfriamiento, pues mira, muchísimo mejor, sobre todo con el Blanc, que está tirando habilidades de continuo. Pasiva única, eco, acumula cargas, Amorerto lanzar hechizos, función cargas, el siguiente hechizo que alcance y daña un enemigo, consumir todas las cargas e infligir 100 más 10% del daño de poder de habilidad. Bueno, esto ya lo expliqué antes, ahora que me acuerdo. Vale, luego estos son los objetos secundarios. Está el anillo de Doran, porque hay mucha gente que en vez de empezar con poción de corrupción, empieza con anillo de Doran, pero yo sinceramente os aconsejo 100% y siempre hay poción de corrupción. Va muchísimo mejor con ella, pero podéis probar las dos y podéis decidir vosotros. Luego hay mucha gente que si ve que con el Blanc le es muy fácil irse a top o irse a bot a ayudar a alguien y recibir kills o recibir asistencias, pues se suele coger sello oscuro. ¿Por qué? Da 15 de poder de habilidad, 25% de curación adicional con pociones, o sea, con la poción de corrupción viene fenomenal, más 100 de mana, que le viene muy bien, y luego esta pasiva única, Pavor, otorga 3 más 3 de poder de habilidad por acumulación de gloria, y luego pasiva única todo o nada, otorga 2 de gloria por matar a un campeón o 1 de gloria por ayudar. Hasta un total de 10 de gloria al morir se pierden 3 de gloria, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer si te pillas el sello oscuro es intentar matar o asistir, o sea, dar asistencias, ayudar a la gente a matar a campeones y no morir, porque si no pierdes muchísimas acumulaciones. Y después de esto se convierte a Robalmas de Medjayi, que es otro objeto, 20 de poder de habilidad, 200 de mana, y luego otorga 5 más 5 de poder de habilidad por acumulación de gloria, otorga un 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10 acumulaciones. Y espérate que me están llamando a la puerta. Vale, habréis escuchado ese David, era mi madre, ¿vale? Tocando la puerta pasiva única todo o nada, otorga 4 de gloria por el asesinato de campeón o 2 de gloria por ayudar. Hasta un total de 25 acumulaciones de gloria, se pierden 10 acumulaciones al morir. Digamos que es como el sello de oscuro, pero más fuerte, mucho más fuerte. Y luego esta velo de la edad de la muerte, ¿vale? Esta habilidad se compra sobre todo por si el equipo enemigo o el mid es AP y te está jodiendo mucho, o si todos van a por ti, porque ya sabéis que Leblanc es un campeón que quita muchísima vida, pero aguanta poquísimo, no aguanta nada. Como la pilléis, como la stunéis o algo, la reventáis en 0 coma. Y como es un campeón de entrar y salir rápidamente, lo que se suele pillar con ella también es velo de la edad de la muerte. Te da 75 de poder de habilidad, lo cual está muy bien. Te da resistencia mágica, 60 además. Y 10% de reducción de enfriamiento, que le viene muy bien con la runa del cabezones haciendo así, creo. Que no recuerdo cómo se llamaba ahora. Ya si ojo, lo os digo. Pasiva única. Otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga. El escudo se regenera si no sufres daño de campeones enemigos durante 40 segundos, lo cual no está nada mal. Digamos que es eso. Lo que hace es bloquear un hechizo a un campeón. Así que si justo te metes y el enemigo te intenta stunear, no le sirve de nada, porque además el escudo es azul, eso sí, se ve mucho. Así que si saben que tienes el escudito, pues intentarán quitártelo con otra habilidad antes de stunearte o demás. Pero bueno, a lo mejor ganas unos segundos. Y consigues, pues eso, entrar, dar de hostias y salir sin recibir ningún tipo de daño ni stune ni hostias. Pero bueno, esta es la build más utilizada con Leblanc, ¿vale? Esta que os he dejado aquí. Podéis hacer alguna modificación, como os he dicho, con el capítulo perdido, o con el brazalete a buscadora, o con el orbe del olvido. Eso ya, como vosotros veáis, ¿vale? Y dejadme en la caja de comentarios qué opináis vosotros sobre esta build. Y bueno, además, chicos, esta es la build más utilizada. Estos son los campeones que hacen counter a Leblanc y a los que Leblanc hace counter. Y hasta aquí la guía, chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado mucho. Como os dije al principio, agradezco de corazón los likes, los comentarios. Y en los comentarios dejadme también qué campeones queréis que siga teniendo el canal. De verdad que os agradezco muchísimo el apoyo que me estáis dando últimamente. Os agradezco de corazón. Y qué más, pues nada más. Espero que hayáis aprendido algo con la guía. Os he dado algún consejillo así, rapidillo. Sé que hay muchos otros combos y consejos con Leblanc, pero bueno, tampoco quiero hacer la guía aquí de 80 minutos. Así que nada, ha sido un placer. Y hasta el siguiente. Y recordaros que siempre se me olvida decirlo al final, tío. Y recordaros que debajo tenéis mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Lo dije al principio, pues lo vuelvo a repetir para que se os quede en la cabeza. Así que nada, chicos, ahora sí. Hasta el siguiente. Bien.